Atención, porque el WhatsApp es el principal culpable del bajo rendimiento en el trabajo. Totalmente falso, estoy trabajando ahora mismo, no estoy utilizando el WhatsApp. Para nada, está comprobado que el uso del WhatsApp distrae y mucho. Sí, casi todo el día estoy conectada. Como una sesión. Nos despistamos al conectarnos, al escribir, al leer. El 42% de los usuarios españoles no pasa ni una sola hora sin consultar los mensajes en su móvil. Muchas tarifas tienen las llamadas ilimitadas y tal, pero nada, el WhatsApp. Sí, sí, me lo creo, claro que me lo creo, porque va todo el mundo con el teléfono en la mano. De hecho, hace poco vi que lo querían declarar ya como un bien básico o algo así. Y aquí estamos nosotros. Los castellano manchegos somos, detrás de los riojanos, los que más usamos el WhatsApp en el trabajo. Sí, además es una herramienta bastante útil por trabajo. Y si se sabe utilizar, sí, puede ser una buena herramienta para poder trabajar con ella. No podemos evitar atender a nuestro terminal al menos cada 15 minutos. Así se desprende de un estudio realizado por Phone House. El 90% de los castellano manchegos nos distraemos por culpa del WhatsApp. Entre la minoría encontramos quien todavía usa terminales de los de toda la vida. Sí, porque tengo el de la empresa y con este funcionó. Seguro que él aumenta su rendimiento en el trabajo. Ahora no se piden los 15 minutos para el café, sino que ese tiempo ya nos lo tomamos whatsappeando. No. No.